Yo por mi lado quiero agradecer al Instituto Nacional del Cine y del Audiovisual por todo el trabajo, ya que estamos en esta época del año donde uno empieza a hacer balances, por todo el trabajo que han desarrollado en 2021, tanto a nivel de fomento del cine nacional como de internacionalización, con presencia en San Sebastián, con presencia en el mercado de Cannes, con presencia en reuniones de Ibermedia, todo el tema que están desarrollando en el territorio nacional, en todos los departamentos, ayudando a que se abran oficinas de locaciones en diversos lugares y trabajando en una nueva plataforma para la Film Commission del Uruguay. Aprovecho a saludar a nuestro amigo y socio estratégico Sebastián Rizzo, el presidente de Uruguay 21, que es parte de todos estos esfuerzos en muchas industrias creativas, comenzando quizás por el cine. Bueno, le decía doble festejo, el otro gran festejo es que en estos momentos en las redes se está publicando el registro de los fondos de incentivo cultural. Es un tema muy importante para este ministerio, para esta dirección, y siempre es una satisfacción decir cumplimos, llegamos a presentar el registro en este mes, cuando queríamos que las empresas pudieran tener el registro a su disposición para organizar sus calendarios empresariales antes del fin de año, para utilizar el espacio fiscal que tenemos entregado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, son 278 proyectos que están en este registro, hay 46 proyectos de cine, se presentaron 50 proyectos en el cine y audiovisual y están en el registro 46 proyectos, creo que es una excelente noticia, el sector del cine y el audiovisual era quizás el principal usuario de los fondos de incentivo cultural y por eso nos alegra doblemente hoy poder anunciar esto, poder anunciar que los fondos de incentivo cultural están desbloqueados, están de pie y ahora está el registro. Se ha generado, digamos, un ecosistema, es la palabra que está de moda ahora, que permite que en unas circunstancias favorables a pesar de la crisis podamos estar celebrando hoy el Día del Cine, o anunciando la celebración del Día del Cine. De hecho, este Día del Cine que probablemente va a ser el día más largo del año porque empieza el 6 y termina el 14, lo que queremos con este día, este año, y es aquí una pequeña diferencia frente al año pasado donde solamente hicimos una serie de actividades que estaban, sobre todo estaban centradas en mejorar la percepción del cine uruguayo en territorio. Hoy en día, después de ver el resultado muy, muy favorable de los nuevos incentivos, el último que acaba de contarnos Mariana, lo que debemos hacer es celebrar el resultado, el producto maravilloso que se ha creado gracias a estos incentivos, gracias a una generación con un talento extraordinario, gracias a una serie de instituciones que se sienten comprometidas con el audiovisual y que, en general, con un Estado y una ciudadanía que entienden que esto representa una modernización radical de la imagen de nuestro país para nosotros mismos y desde afuera. Entonces, simplemente para celebrar lo bien que va el cine uruguayo y no solamente en términos industriales, sino en términos de contenido, en términos creativos, voy a señalarles que, a diferencia del mito uruguayo, de que en realidad no hay comedia, es siempre aburrido, es siempre lo mismo, es todo cine lento, bueno, es impresionante el abanico de contenidos que están a punto de estrenarse, estrenando, y se han estrenado en los últimos años, es decir, tenemos largometrajes de terror como el Maril de la Matiné, comedia, teoría de los vidrios rotos y Alelí, para citar dos de ellos, y estoy refiriéndome a los más recientes, el empleado del patrón que todavía no se ha estrenado, historia de verano, historia de otoño, las vacaciones de Hilda, mala madre, año luz, en ciencia ficción, ¿quién hubiera esperado que el cine uruguayo se dedicara a esto? Tenemos a Chico Ventana, también quisiera ser submarino, comedia, una policial brillante, irónica, que es Carmen Vidal, mujer detectiva y con mínimos recursos, un thriller como la muerte de un perro, ojos grises, y luego, por supuesto, tenemos que recordar la gran solidez del documental uruguayo, eso no es nuevo, es decir, ha habido una gran presencia del documental uruguayo en los últimos años, y curiosamente, cada vez, con una participación más mayoritaria de creadoras mujeres, de directoras mujeres, y en todos los cargos realmente importantes y decisivos de la cinematografía, cito algunos, El Campeón del Mundo, El Gran Viaje al Peis Pequeño, Bosco, La Intención del Colibrí, El Viento nos dejará, ¿Por qué todos los quiero contar? Soñar Robot, Uno de Nosotros, directamente para Vidrio, Cordero y la Fábula. Bueno, muchas de estas películas han pasado por festivales, por mercados, han ganado premios, no voy a hacer un listado de todo ello, pero efectivamente hay una presencia cada vez mayor de esta cinematografía brillante y variada en todo el mundo. Y, por supuesto, con eso se demuestra que el motor del audiovisual, en última instancia, es la calidad de sus productos, el contenido es rey, como es el cliché del audiovisual internacional, y el hecho de generar una percepción mayor de nuestro cine, de nuestro talento, de nuestros técnicos y de nuestros paisajes, al mismo tiempo estamos promoviendo que inversores extranjeros vengan a rodar en Uruguay, utilizando ese talento técnico, utilizando esos recursos paisajísticos, las locaciones, y, entre otras cosas, también aprovechando las ventajas estructurales que tiene este país, que, aunque ya se han repetido muchísimas veces, vale la pena recordarlas, es un país con estabilidad política, con seguridad jurídica, con flexibilidad financiera. Por lo tanto, muchísimas cosas se han dado, se han juntado para hacer que el audiovisual esté viviendo un momento de gloria. El problema es que estamos encontrándonos con un totalmente inesperado cuello de botella, que es el de, sobre todo de técnicos, no tanto de talento como de técnicos, y ese cuello de botella nos recuerda que tenemos que, es un desafío que nos obliga a aumentar de forma radical nuestras políticas de formación para no morirnos de éxito, que esa también es una forma de fracasar, porque, de pronto, efectivamente, nuestra generación, nuestra talentosa generación y una serie de veteranos que siguen activísimos y súper creativos han generado una serie de expectativas y han permitido un crecimiento tan rápido del sector que, precisamente, en segmentos, en sectores imprevisibles hemos encontrado dificultades. Por lo tanto, el tema de la formación es clave y, además, es otra de las muchas aportaciones que el audiovisual hace al país. Así como el hecho de producir contenido nacional, de traer servicios de producción, lo que hacen, derraman mucho más allá que en el cine, que solamente en el sector, porque, como ya decía, tiene un efecto en la gastronomía, en el transporte, en el turismo, en otras áreas, en otras áreas de la cultura, es decir, el cine también absorbe talento de la música, de la danza, del teatro como actores y como escritores, como ya ha habido más de un programa que se ha coproducido con talento tanto del teatro como del cine aunados para distribución televisiva. Es decir, así como vemos que todo esto genera muchísima actividad, también el hecho de que tengamos que formar, que considerar una formación de alta calidad técnica, eso, en principio, refuerza nuestro músculo educativo en general, porque estamos hablando aquí de una formación que es una formación compleja, es una formación para actividades actividades que son de alto prestigio y de gran proyección. Quizás debamos señalar que esta revolución, la revolución que está trayendo el audiovisual es también una revolución tecnológica y que, en el caso del audiovisual, tiene la ventaja adicional de que la introducción de la tecnología en el audiovisual, en lugar de recortar puestos de trabajo, genera nuevos puestos de trabajo. Y esa es una característica que no todas las industrias pueden presentar. Bueno, hay dos desafíos además estratégicos y voy a ser breve enseguida, enseguida voy a empezar a ser breve. Uno es la internacionalización, es decir, tenemos un pequeño mercado, un gran talento, pequeño mercado, tenemos que, esto no es nuevo, es decir, generación tras generación de gente muy talentosa, muy creativa, se ha ido creando, ha ido apareciendo en Uruguay y muchos de ellos han visto o frustradas sus expectativas o han tenido que irse a otros lugares, es decir, y es ahí lo que queremos evitar en el audiovisual es el modelo del fútbol, en donde lo que se hace es exportar, en lugar de exportar el producto, exportamos el talento. La idea está no de encerrar a los creadores en un rincón para que produzcan, pero sí hacerlos sentir cómodos de trabajar desde aquí, poder contar sus historias desde aquí, o alternando en sus coproducciones internacionales, estando entre aquí y afuera. Por lo tanto, es fundamental que nosotros creemos un entorno en el cual se pueda crear, pero crear para un mercado muchísimo más grande que el nuestro. Estamos hablando de una industria que a pesar de los abaratamientos, gracias a la tecnología de la producción, sigue siendo muy, muy, muy cara, y en última instancia solamente puede crecer, mantenerse y crecer de forma significativa si se abre al mundo. Y si se abre al mundo, será un tópico que se lanza en el mundo del audiovisual que es Think Global, Act Local. Es decir, de lo que se trata, ya no lo que se hacía antes, que era copiar el modelo hollywoodiano o algún tipo de modelo, el argentino, el mexicano o el francés, sino de todo lo contrario. Es decir, contar de la manera más auténtica posible las historias que realmente nos tocan y esas historias luego serán valoradas a nivel internacional. Creo que el ejemplo más radical de esto es Parásitos, esta película coreana, que en realidad es algo que no puede haber una historia probablemente más disparatada para un público como el nuestro, para un público europeo o americano, y sin embargo ha terminado conquistando el Oscar de las películas hechas en inglés, es decir, por primera vez en la historia. Quiere decir que eso ya lo demostraron cinematografías pequeñas como la rumana, como la sueca en su momento, como la finlandesa en los últimos años, la Estonia, etcétera. Por lo tanto, la internacionalización es fundamental. Y en ese sentido, está muy bien que hemos creado una serie de herramientas para que esa internacionalización se explote de la forma máxima. Y por último, pero no menos importante, una mala traducción de un dicho inglés, es fundamental que así como nos abrimos hacia afuera, podamos expandir el audiovisual en todos sus aspectos a la totalidad del territorio. Y en ese sentido, lo fundamental es crear públicos, es ofrecer talleres, es ofrecer títulos para que la gente los pueda ver de forma gratuita y se vaya empapando con el cine uruguayo. Y eso es a lo que nos estamos dedicando en gran medida también en el Día del Cine. Como se mencionó, de las 250 actividades que tenemos previstas, el 80% de esas actividades van a tener lugar en el interior. Van a haber talleres de locación, cursos, encuentros, mesas redondas, de debate. Y sobre todo se trata de que el talento que hay en el interior, que al fin y al cabo está distribuido de manera igual que en el resto. Todo el país tiene un talento distribuido de manera homogénea. El problema está que en última instancia el dinero ha estado en muchos casos en Montevideo, entonces el talento, tanto en el fútbol como en la cultura, como en la escritura, ha tenido que volcarse, ha tenido que pasar por Montevideo. Se trata de que el interior pueda realmente articularse como una parte de la infraestructura de la audiovisual para poder sacarle el máximo provecho a un montón de locaciones y de mucha gente que por falta de opciones considera que tiene que estar excluido de esta industria, de esta industria arte, al fin y al cabo. Y voy a terminar con, expresando el orgullo que quiero compartir con todos ustedes por el hecho que Uruguay efectivamente está a punto de convertirse en un hub audiovisual reconocido internacionalmente, tanto por sus producciones nacionales como por sus servicios de producción. Por lo tanto, estamos en un momento, a pesar de que seguimos inmersos en una crisis sanitaria, social y económica, estamos en una isla que de alguna manera expande, digamos, su positividad y su creatividad y su actividad al resto de la sociedad. Y por lo tanto, tenemos que estar todos nosotros poder disfrutar de este momento dulce que estamos viviendo, pero de tal manera que no se convierta en una burbuja y que podamos realmente proyectarlo hacia un futuro y hacia una situación en la cual sea reconocido de forma permanente. Roberto recordaba al inicio de su intervención que esta es la segunda vez que nos toca celebrar el Día del Cine en este periodo de gobierno. Y es bastante impresionante comparar la primera con la segunda. La primera estuvo muy bien, se hizo una cosa muy linda, que además tuvo mucho valor en muchos sentidos, pero hay una diferencia de escala muy grande entre lo que era el nivel de actividad hace un año y lo que es el nivel de actividad que estamos teniendo ahora. Esto era exactamente lo que queríamos que pasara. Y eso se debe a muchas razones. Una, sin duda, es a que se ha generado una constelación de circunstancias que significa muchas oportunidades para un país como Uruguay. No voy a hacer una conferencia sobre el asunto, pero desde la aparición de nuevos jugadores como Netflix o como Amazon a la evolución tecnológica, a los cambios en el sistema de financiamiento, etc., crean condiciones que son nuevas y que favorecen a un país chico como Uruguay. Y luego hay cosas que hicimos nosotros y no hay por qué no decirlo. Y ahí también son muchas las cosas que influyen. La primera, que parece que tiene poco que ver con el cine, fue la gestión exitosa de la pandemia. El hecho de que Uruguay se haya destacado a nivel internacional por un buen manejo de la situación sanitaria que no implicó una paralización total del país, sino que fue compatible con el desarrollo de una serie importante de actividades y con la circulación de gente que venía de afuera, nos colocó en una posición muy favorable frente a competidores regionales que la verdad es que hasta hace poco no nos habían dado muchas oportunidades. Y luego hay un esfuerzo muy grande del gobierno. Se está poniendo plata en el tema del cine como no se había puesto hasta ahora. En parte, digamos, si uno suma las renuncias fiscales, más si uno suma la plata que efectivamente se pone, estamos hablando de millones de dólares al año volcados a sostener esta industria, sumado a acciones de apoyo y de promoción que van en línea con ese compromiso. A ustedes capaz que les parece muy normal ver a Roberto sentado ahí, pero es muy raro lo Roberto porque en general anda por el mundo en ferias y en festivales y es lo que tiene que hacer. Y es parte del esfuerzo que se hace desde aquí para promocionar la actividad cinematográfica. Que lo hacemos además con una visión muy amplia y muy variada. Nos importa apoyar el cine en lo que tiene de arte y nos importa apoyar el cine en lo que tiene de industria generadora de recursos y oportunidades de empleo. Nos importa apoyar a los artistas que trabajan en el cine y nos importa apoyar a los técnicos que trabajan en el cine y a todas aquellas industrias que se movilizan como consecuencia, por ejemplo, el aumento de rodajes en Uruguay. Cada producción cinematográfica que se rueda en Uruguay, cada serie que se rueda en Uruguay significa oportunidades para el transporte, para la hotelería, para la alimentación, para técnicos de distinto tipo, para los deliveries, cada vez que una producción de este tipo se instala, derrama mucho más allá de lo que es estrictamente la actividad cinematográfica. Estamos apoyando en todas estas diferentes caras. Lo hacemos, como se decía al principio, no desde un solo lugar del Estado, sino combinando la acción de diferentes agencias del Estado que dialogan, que coordinan, que suman esfuerzos. Lo hacemos pensando tanto en fortalecer el cine nacional como en traer el cine internacional al Uruguay, tanto en conseguir que las películas uruguayas se vean más en Uruguay como que se vean más en el extranjero. Lo hacemos a partir de una diversidad de instrumentos. Y lo hacemos porque nos gusta el cine, porque nos importa la cultura, pero además porque estamos convencidos de que en un país chico como Uruguay lo que uno tiene que hacer si quiere liquidar a los creadores es aislarlos y dejarlos encerrados en un mundo en donde no entren en contacto con otro tipo de actividad y con otro tipo de profesionales. Si creemos en el valor de la cultura, si creemos en nuestros creadores, valga la redundancia, lo que tenemos que hacer efectivamente es crear ecosistemas que multipliquen sus oportunidades, que multipliquen su capacidad de impacto dentro y fuera del país. Por eso hacemos todas estas cosas. Vamos más allá, se hablaba hace un rato del tema de la formación. Estamos haciendo esfuerzos en materia de formación que involucran a otras agencias de Estado que no nombramos, por ejemplo, INEFOP. Hicimos un acuerdo con INEFOP para formar sonidistas e iluminadores que no tienen que ver solo con la industria del cine, que tienen mucho que ver también con la música y con otra clase de espectáculos. Pero hay una carencia de sonidistas e iluminadores sobre todo en el interior del país. Y estamos yendo ahí trabajando con INEFOP y con las organizaciones profesionales de sonidistas e iluminadores para aumentar estas capacidades profesionales en el conjunto del país. Lo hacemos porque creemos en todo eso y lo hacemos porque tenemos claro que acá al final lo que importa son los uruguayos. Son los uruguayos que crean, son los uruguayos que se capacitan, son los uruguayos que son capaces de traer a otra gente. Y lo que hoy estamos celebrando es que esto está funcionando y que efectivamente estamos viviendo un momento muy único en la historia del cine en Uruguay que esperamos poder prolongar durante mucho tiempo. ¡Gracias!